Hola que tal amigos revolucionos, yo soy Dash, y el día de hoy sale un nuevo ítem en este juego, entramos, una vez dentro le damos en este botón, luego aquí, y como ves aquí está el ítem y sus misiones, sus misiones son, 1. invitar a 10 amigos al juego y esperar que se unan, 2. pasar el lobby del evento 10 veces, y 3. jugar 5 días el juego. Vale, empecemos con la primera misión, vamos a invitar 10 amigos, ojo, para que te cuente debes invitarlo desde este botón, y una vez que entre tu amigo, te contará, como dato adicional, puedes invitar al mismo amigo, para eso, reiniciarás el botón de invitación, saliendo y volviendo a entrar al juego, Como ves, me estoy saliendo, luego me uno, y ya lo puedo invitar otra vez Perfecto, ya me contó, vale chicos, pasemos a la siguiente misión, venimos por aquí Y esperamos a que empiece, pueden ver el tiempo que falta aquí arriba, vale, ya está, empezamos Esperamos a que cargue, le damos en este botón, esperamos la cinemática y jugaremos Deberemos pasar este lobby en menos de 5 minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, ya estamos terminando, perfecto Le damos en este botón Y como ves, ya nos ha contado Así que chicos, ya saben, háganlo con calma, que tienen 5 días Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo, y nos vemos